Saludos desde Bangkok, Tailandia y muy bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angerer in Moving Cultures, Culturas en Movimiento. Nos encontramos con nuestro invitado en la pose insignia para celebrar el mes, el año, la vida de las mujeres y hombres del mundo. Con esta pose decimos no a la injusticia, no al racismo, no a la discriminación, no a la falta de oportunidades y abrazamos un sí a la diversidad, a la inclusión y al amor por la humanidad universal. Nuestro invitado número 202 de esta serie es un colombiano, un hombre que ha roto barreras, que ha demostrado que sí se puede transformar la vida personal en forma que pueda tener un impacto en la comunidad en la cual se habita y las comunidades que también son impactadas por este mismo ejemplo. Él es un líder comunitario y nos contará su historia, cómo ha logrado establecerse en esa posición y como les mencionaba, luchar con algunas situaciones en su vida que consideraba permanentes, pero que se dio cuenta que se podían modificar. Y su nombre es Nicolás Palacios Caicedo. Muy buenas don Nicolás, ¿cómo está usted? Muy feliz, un saludo para todos ustedes y especialmente para ustedes es un honor compartir este espacio con ustedes. Muchísimas gracias don Nicolás por aceptar la invitación para conversar con nosotros y contarnos, compartir un poco de su vida, qué ha pasado en este año, qué tantas crisis se han confrontado y qué nos tiene preparado para el 2022. La primera pregunta es, ¿quién es Nicolás Palacios Caicedo? Nicolás Palacios Caicedo, más conocido como el Miki Nipaka, el negro, el amor y el sabor, y cuando diga sabor a ser así, es un hombre sencillo, amante de la naturaleza y del trabajo colectivo, social y comunitario, amante de su familia. Qué linda descripción, muy corta, muy concreta y muy precisa. Don Nicolás, en su biografía usted compartió con nosotros experiencias de su vida personal y de sus y de sus experiencias en la vida cotidiana. El papel de su madre y su familia son fundamentales para definir quién es usted el día de hoy. Cuéntenos un poquito de esa historia. Bueno, mi madre fue una mujer que luchó con cinco hijos, casi soltera, se levantó trabajando primero a orillas de Río Atrato y posteriormente en las bananeras de Urabá y luego fue ama de casa donde nos sacó lavando ropa y planchando en ese momento cuando las planchas eran de carbón y posteriormente nos enseñó a que uno tenía que respetar y que la primera mano que le servía a uno la tenía que respetar y tratar bien. Y sobre todo eso nos llevó a que nos teníamos que superar y a entender de que la esencia era la vida. Y al momento que su mamá les hace ver a ustedes la importancia de existir y estar presentes en este universo, este planeta, ¿cómo se da cuenta usted que tiene algunos pequeños impedimentos físicos que de alguna manera usted consideraba permanentes, pero que después se entera que puede cambiarlos? Cuéntenos de esa experiencia, es muy importante. Bueno, yo nazco con una dificultad física en ambos miembros inferiores, donde algunos lo llaman pies chapín óvaro que caminaba con los pies cruzados. Fue de nacimiento. Esto al inicio, muchos de mis familiares, vecinos y comadronas de la localidad no creían que yo fuera a caminar, pero al transcurrir el tiempo empecé a caminar y no pude usar zapatos normales, sino botas de caucho. Posteriormente fui creciendo y también cuando a la edad de 12 años entro a primero de escuela, tenía una tartamudez, era gago que le llaman en nuestra región. Yo no podía pronunciar las palabras normales, sino que me demoraba un tiempo para pronunciar mamá o papá o mamá maestra. En la escuela tuve docentes que me ayudaron a mejorar esa tartamudez, pero posteriormente fui avanzando y me hicieron una cirugía en ambas piernas. Mejoré mi situación física y la parte de vocalización. Me di de cuenta que tenía toda esa dificultad y cuando fui docente, porque yo fui docente de primaria en la zona rural, dije que yo no podía seguir con esta dificultad y que tenía que mejorar las condiciones en mis alumnos. Y poco a poco, dentro del ejercicio de querer socializar y llevarle un mensaje con las personas que tenía, de una manera u otra fui mejorando la vocalización en mi persona hasta lo que hoy soy. Don Nicolás, este es un ejemplo muy valioso. Creo que el mensaje que usted está dando a la sociedad es que el trabajo, la dedicación, la disciplina, la autoconciencia de las condiciones que afrontamos, es imperante tomar acción. No solamente saber que existen o sentir pena por eso o distanciarse de otros, sino que hacer actividades que ayuden a mejorar esa condición. Cuéntenos qué tipo de ejercicio hizo usted para la vocalización, porque tiene muy buena dicción y tiene también muy buen nivel de expresión. Cuéntenos cómo logró hacerlo. Bueno, la verdad que lo que me conllevó a mejorar mi vocalización fue el amor por el prójimo, fue el amor por estar dentro de una sociedad que merecía llevarle un mensaje concreto y compartir con unas comunidades vulnerables donde de una u otra manera a pesar de mi dificultad física y de vocalización me identificaban desde muy pequeño como un líder que podría aglutinar y dar un mensaje. Entonces yo también en mí decía que tenía que mejorar y que había intentaba hablar poco, pero decir lo que tenía que decir de manera concreta. Excelente. Háblenos un poquito de su comunidad, donde usted reside. Cuéntenos un poco de las características de ese lugar, qué situaciones afrontan, cuál es el papel de los diferentes miembros en la sociedad ahí. Bueno, en este momento yo vivo en Colombia, en el departamento de Antioquia, la región de Urabá, el municipio de Turbo, donde teóricamente se ha dicho que la mejor esquina de América es Turbo, pero a pesar de esa mejor esquina no es ajena a necesidades básicas insatisfechas y a muchas cosas que nos han permitido ser resilientes en el territorio y superar dificultades de manera diferente en diferentes épocas de nuestra historia. Pero que eso nos ha conllevada, en un ejercicio de liderazgo infantil y juvenil, arrebatarle a actores, a la sociedad desadaptada, muchos niños y jóvenes, para que sean líderes dentro de su mismo territorio. Es muy complejo uno vivir en una zona que es estratégicamente interesante para muchas cosas, pero muchas cosas en muchas cosas, al punto que hoy en nuestra región de Urabá, en el municipio de Turbo hay más de dos proyectos de puertos internacionales. Eso implica que está en un lugar geoestratégico en el mundo y que está cerquita al comercio mundial. Esto implica una serie de actividades que generan dificultades en el desarrollo de muchos niños. Es ahí donde entramos entonces a participar de manera innata, comunitaria, a interactuar con los niños y a decirles que ellos deben de tener otra mirada diferente en la vida para proyectarse y asumir la responsabilidad dentro de su territorio, pero de manera diferente como se ha venido actuando. Cuéntenos cuáles son los productos o qué tipo de recursos son los que se manejan en la comunidad. Bueno, recursos, estamos hablando que en la región de Urabá y en el municipio de Turbo tenemos lo que llaman el oro verde, que es el banano o el plátano, donde tenemos muchas hectáreas de plantaciones de esto, donde se exporta a diferentes partes del mundo. De igual somos ricos en flora, en fauna, como la madera, la ganadería y la pesca artesanal. Y de igual la actividad comercial que fluctúa ya por estar en puntos céntricos de los departamentos de Chocó, Antioquia y Córdoba. Somos como el epicentro. ¿Y se considera ese el Pacífico colombiano? Pues de una u otra manera nosotros en esta esquina de América se encuentran los dos océanos. Por un lado tenemos el Océano Pacífico y por el otro lado también tenemos el Océano Atlántico, que es decir que nosotros estamos bañados por todos estos dos océanos y nos permite tener unas potencialidades. Excelente. O sea que ustedes comparten también manifestaciones artísticas de tanto del Pacífico como del Atlántico. Correcto. Háblanos un poquito del folclor. Bueno, esta es una región rica en su cultura artística porque es una mezcla. Nosotros somos una trienia y como es un territorio que viene mucha gente, se acogen de manera genuina, natural y con amor. Y aquí se ve mucho el bullerengue, el vallenato, la salsa, el merengue, todos estos ritmos musicales se mezclan con la riqueza de nuestra gente y de nuestra raza. Entonces, cuando usted habla, por ejemplo, de la música del Pacífico y el Atlántico y Antioquia, Antioquia tiene lo que llamamos el bambuco. ¿Ustedes también tienen bambucos? ¿O no se representa el bambuco? Tenemos. Sí tienen, ¿no? El bambuco, poco. Poco. Sí. Pero más el vallenato. El vallenato, el merengue, la salsa, por ejemplo, en el departamento del Chocó vemos mucho la salsa, el mapalé, el vallenato, que también se volvió algo autóctono de Colombia, es una insignia para el mundo. Sí, que es una combinación también de músicas de diferentes contextos. Háblanos un poco de la pesca artesanal. Yo sé que está la choca, por ejemplo. Bueno, nosotros acá hay diferentes formas de hacer esa actividad artesanal por embarcaciones. La gente se embarca a su faena. Y nosotros aquí encontramos peces como el sábalo, como el róbalo, el bocachico, en fin, el balbudo. En fin, es una región rica en la parte marítima y furvial, porque tenemos ríos, tenemos mares y tenemos ciénaga. Cuéntenos cuáles son las oportunidades académicas para la población a nivel de educación preescolar, primaria, secundaria y superior. Hoy contamos con una serie de instituciones que poco a poco han venido llegando e interviniendo para mejorar la parte académica y contamos con todos esos ciclos, preescolar, primaria, secundaria, media técnica y universidades. Sin embargo, estamos dentro de esta sociedad, dentro del territorio, estamos proponiendo que en algún momento en nuestra región o en nuestra localidad se debe de ir pensando en una universidad étnica dentro de la región para que hacia el futuro preparemos a nuestros jóvenes y en las potencialidades que poco a poco van a traer los puertos para que no vaya a haber emigración de nuestro talento humano hacia otros sectores. Ok. ¿Y qué tipo de preparación académica ustedes están proponiendo para lograr esto? Bueno, hoy creemos de acuerdo a la vocación portuaria que debemos de girar dentro de la academia es preparar a nuestros jóvenes en la parte portuaria, industrial, turística, porque tenemos todos los componentes para hacer turístico por la fauna, flora, río, mares, selvas, contamos con todos los pisos térmicos, desde la parte comercial y logística. En esas cinco áreas debemos de avanzar y eso implica también que nuestras comunidades se deben de preparar dentro del bilingüe, del bilingüismo para que se apropien de la parte comercial que de una u otra manera se viene haciendo de manera casi que artesanal de hace más de tres décadas, pero hoy necesitamos preparar técnicamente y profesionalmente en esas cinco áreas. Ok, entonces ahora ya hay más oportunidades de que los jóvenes, incluso los adultos, aprendan a hablar inglés o cualquier segundo idioma internacional y que puedan representar la comunidad en ese tipo de labores. ¿Qué tipo de nivel tienen con el lenguaje, con el inglés, por ejemplo? Bueno, los niveles hoy podemos decir que son, están debajo subiendo, porque poco a poco nuestras comunidades se vienen concientizando de que ya están los puertos de una u otra manera, los proyectos y se hace necesario ir aprendiendo y avanzando en el tema del bilingüismo y que es necesario. Ya han llegado a academia, los colegios han mejorado su calidad dentro de sus docentes para irnos preparando a los jóvenes y a las personalidades que de una u otra manera llegan a instalarse en este territorio por las vocaciones y lo que se pretende empezar a que va a ser toda esta región. Excelente. Aquí tengo yo unas fotos que vamos a utilizar para apoyar la conversación. A ver, ¿la puede ver, don Nicolás? Ok, esta es la foto de nuestro conversatorio. Si quieres se puede poner sus anteojos. Ok. Sí. Aquí tenemos esta foto. Háblenos un poco de esta entrevista que le hicieron en la televisión. Bueno, eso es una fotografía que estábamos en proceso de acuerdo que nuestra región tenía unos déficits de saneamiento básico y la empresa que brinda estos servicios es Agua Regional GPM, donde se ha venido avanzando por acompañamiento de la comunidad, de los líderes, en mejorar las condiciones de estos aspectos. Por ejemplo, esa foto es una barca, una estación de aguas residuales que nos permiten mejorar las condiciones de saneamiento básico, porque sabemos que si no se mejora la parte de los servicios públicos domiciliarios, pocas empresas se van a querer instalar en esta parte del mundo y de la región. Entonces, se hizo necesario acompañar a la comunidad, a las autoridades locales y a la misma empresa para mejorar todas estas condiciones de inversión social para nuestras comunidades. Muy bien. Aquí vemos parte de la planta, ¿no? Sí, sí. Inclusive, esta planta se hizo en un barrio vulnerable, resiliente, donde se le brindó oportunidad a los jóvenes y a la familia para que participaran a través de su maniobra y mitigar ciertas necesidades de diferentes aspectos sociales y comunitarios que se viven en estas comunidades que son resilientes desde hace varias décadas. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, esos son uno de los inicios de articulación comunitaria que nos permiten convocar a, como les decía, empresas, autoridades locales y comunidades donde se están presentando las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad, pero que la comunidad siempre ha estado también dispuesta a responder frente a esas necesidades y que se trabaje de manera colectiva y comunitaria. Que el trabajo no lo haga simplemente la empresa o los autores, sino que la comunidad se está metiendo dentro de las soluciones que tenemos en nuestras localidades. ¿Qué necesidades son a las que usted se refiere? Nos estamos refiriendo a necesidades como agua potable en calidad, continuidad y cobertura, porque en ese momento teníamos una baja cobertura. En temas como de gas domiciliario, que también sufriamos de eso, especialmente en el tema de saneamiento básico. Agua y alcantarillado. Ok, muy bien. En esta fotografía, ¿quién es? En esta fotografía de una gama de equipos, de amigos del barrio, compañeros, docentes, profesionales, que hacemos parte de un colectivo donde le aportamos a la sociedad de manera voluntaria, pero que es muy efectiva de acuerdo a sus potencialidades y conocimientos. Muy bien. ¿Qué está pasando aquí? Esto es una actividad netamente comunitaria donde la gente está en una actividad de integración y diciendo que van a venir proyectos interesantes para el territorio. Es trabajar por una tierra que es de todos y para todos. Ahí estamos visitando algunos establecimientos educativos, compartiendo de que los jóvenes se tienen que preparar para los macro proyectos que están en nuestra región, que era lo que hablábamos sobre el bilingüismo, los puertos, la parte industrial, comercial, logística, mentalizando a nuestros jóvenes que se deben de preparar y que no se queden simplemente con un bachillerato, sino que hay que ir a las universidades. Eso es una actividad de fiesta democrática, de las fiestas que aquí se viven frente a la cultura, novembrinas, del folclor. Pura alegría, motivación de la gente donde se integra de manera como que si fuéramos un solo pueblo, un solo hombre. ¿Por qué el color lila? Porque veo que todos andan de color morado. Pues el color morado es un color que se escogió para esa actividad. Exactamente, porque también hay actividades que tienen color naranjado, color blanco, azul, verde. Y en ese momento se escogió ese morado por el tema, pues en ese momento de defender la vida. Ah, muy bien. Ok, aquí estamos. ¿Estas son sus hijas? Sí, 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 ellos se hacen parte de mi familia, ahí la una es mi hija, la otra es mi nieta, y estamos compartiendo, porque generalmente mi mamá nos enseñó que lo más importante era la familia. Si hay una familia unida, hay una sociedad unida y equilibrada. Ahí, esa es mi hermana, que es una líder social comunitaria, es juez de paz del municipio, y además también es presidenta de una junta de acción comunal con un gran amigo que nos levantamos juntos. En ese momento él hacía parte de la autoridad local y estamos compartiendo un proyecto de salud para el territorio que se llamaba el documento red, donde ese documento lo que plantea es que de acuerdo a como está dividido el territorio hay que plantar las soluciones en salud pública. Esa es una reunión de compañeros jóvenes que estamos planteando, trabajando en equipo, proyectando actividades comunitarias para poder llegar a nuestras comunidades, donde se planea, se organiza y luego se va al terreno y se comparte con las diferentes comunidades urbanas, rurales y de la región de Urabá. Eso es una actividad con diferentes autoridades donde estábamos compartiendo problemáticas del territorio, donde vemos Defensoría del Pueblo, Ministerio del Trajo, porque somos personas de manera activa, que participamos de manera transversal en las necesidades básicas insatisfechas de nuestro territorio, siempre buscando alternativas de solución de manera mancomunada. Esa obedece también a una imagen de la anterior que usted vio, esas son las autoridades que eran garantes de esos procesos comunitarios que se ejercen dentro de la región y dentro del distrito del municipio de Turbo. Esta foto es importante porque aquí ya están usando las mascarillas. Don Nicolás, ahora sí, se puede quitar las gafas. Cuéntenos cuál fue el impacto de la crisis de salud, el COVID, la pandemia. ¿Cómo les afectó? Bueno, mucho. El COVID fue un virus letal, letal, que afectó mucho la economía, la unión familiar, enrutó el tema negativo de la salud mental, afectó mucho donde no se pudieron vivir el ritual cultural de despedir a nuestros familiares. Eso fue muy duro, muy fuerte, donde todavía uno lo recuerda y la gente y nos eriza la piel porque muchos hermanos, vecinos, líderes se nos fueron. Donde cambió es el estilo de vida, el estilo de compartir. Ya usted veía imágenes anteriores donde se comparte, pero luego después del virus hubo un aislamiento total donde afectó todas las actividades cotidianas que se vivían en nuestra región, en nuestro país y en nuestra localidad. ¿Qué pasó con la situación de los estudios de los niños que no tienen acceso al internet? Porque las escuelas se volvieron virtuales. ¿Cuál fue y cuál es la situación actual? Bueno, hubo mucha crisis. Crisis que aún existe porque nuestras comunidades son comunidades un poco apartadas de las grandes urbes de las capitales y si en las grandes capitales hubo dificultades, nosotros somos un municipio que el 30% es netamente rural, perdón, el 30% es urbano y el 70% rural donde tenemos mucha población juvenil en edad escolar en la zona rural. Hubo un caos, un problema debido a que ni los padres de familia ni los jóvenes tenían las herramientas ni las mismas instituciones educativas tenían como proveer de la red de internet ni de los computadores ni aún de los móviles celulares para que los niños pudieran realmente recibir sus clases, su formación, sus capitanos. Pero de acuerdo, de igual los padres tuvieron que hacer un sacrificio de adquirir herramientas inteligentes como celulares tablas donde se endeudaron. Hoy aún están pagando eso donde la administración ha hecho un gran esfuerzo de unos recursos de gestión nacional y ha proveído a los estudiantes de DIOS y de ONCE de tablets y de computadores para mitigar un poco esta situación de conexión de internet que aún algunos establecimientos como universidades siguen recibiendo clases virtuales debido a que todavía hay rezagos de este virus. Cuéntenos cuál es la posibilidad de la educación por radio. Poca, poca o ninguna porque todavía no se ha explorado por lo menos en nuestra localidad esa parte de educación por radio. Sí, pero fue muy aplicada en los 70s y en los 80s, ¿verdad? donde pues todo se manejaba por la radio, tanto las noticias como la información social, cultural y educativa. Creo que sería oportuno retomar ese espacio ya que la mayoría de la población es rural y todos tienen acceso a un radio, ¿no? Sí, es que si nosotros revisamos nuestros antepasados fueron unos, unos, unas personas inteligentes, sabias porque hoy la sociedad que ha avanzado tanto y este virus desnudó, desnudó todos los avances tecnológicos que habíamos tenido y se recurrió a los conocimientos ancestrales y las estrategias para nuestra comunicación y es ahí donde usted lo acaba de decir, es una herramienta necesaria, comunitaria para mantenerlos comunicados y que se sirva para mantener a nuestra juventud y a nuestra sociedad educada frente a la formación educativa. Sí, y además de que estamos conversando ahora de la tecnología prácticamente de las redes sociales, el internet ya se utiliza mucho más y cada día es más presente el podcast, ¿verdad? Que el podcast es prácticamente audio, no lleva ya la imagen y eso es prácticamente regresar otra vez a la radio, ¿verdad? O sea, sí, porque las personas sienten de que debido a la crisis ya no querían estar frente a la pantalla y además si está uno escuchando puede hacer otras cosas simultáneamente. ¿Qué piensa usted de esto? Mire, hoy creemos que frente a este virus y a las condiciones del mundo se hace necesario retomar algunas herramientas que eran necesarias como la radio precisamente para mantenernos informados, comunicados, porque es mucho más económica y es accesible a mucha población, ¿sí? Quiere decir que de esa manera podían mejorar las condiciones de comunicación y de interacción y formación. Don Nicolás, usted mencionó en el comienzo de nuestra conversación el impacto de la crisis de salud y también los diferentes aspectos sociales comunitarios de bajo nivel que afectan la salud mental de sus pobladores. Cuéntenos cómo ustedes están tomando manos en el asunto para apoyar a diferentes grupos sociales que se ven afectados, ¿verdad? Sé que los niveles de suicidio a nivel mundial han crecido, la depresión, la ansiedad, entre algunos, ¿verdad?, de las situaciones de salud mental que estamos conllevando en este tiempo. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, de acuerdo a nuestro territorio, desde antes de la pandemia, en más o menos 2016, 2019, se venía construyendo una política pública dentro del territorio sobre salud mental, ¿sí? Esto ayudó a que muchos sectores, a través de un programa que se llama el PIC, Plan de Intervenciones Colectivas, que es un programa que va a las casas a educar, a informar y a comunicar frente a la salud mental de la familia. Esto ayudó y a partir de esta pandemia se puso en práctica. Entonces, muchos profesionales como psicólogos, trabajadores sociales, ayudaron a que la gente de nuestra región son unas personas alegres, extrovertidas, les gusta, pues, el deporte y esto también mitigó todo esto y están ayudando a que la gente supere estas patologías del estrés y todas estas enfermedades, pues, que dejo todo esto acompañado de los profesionales que divulgan de manera pedagógica cómo superar todas estas situaciones. ¿Cuál es la situación de la violencia intrafamiliar? Bueno, esto, hubo un momento que era muy alto, muy alto, la verdad, porque tenemos una sociedad donde, como decía, somos resilientes, muchos, muchos hijos o muchos, muchos jóvenes sin padre, madre soltera, y el tema de los jóvenes teniendo niños con jóvenes, quiere decir que se vuelve complejo, donde la violencia familiar se veía cotidiana, el maltrato entre familias, pero se están haciendo trabajo para que eso no tenga un alto índice y se vea reflejado en nuestros infantes, pero sí hemos tenido grandes problemas de esa índole. Cuénteme, ¿cuál es la situación de las migraciones? Porque suele ocurrir en América Latina de que los padres salen a buscar mejores oportunidades fuera del país o en otras ciudades, y los niñitos se quedan a cargo de sus abuelos. ¿Cuál es la situación en su zona? De igual, esta zona, de acuerdo a nuestra posición estratégica, es una zona con influencia fronteriza, y llegan muchos migrantes también, pero de igual tenemos muchos huérfanos, y eso permite que también las abuelas se queden con estos niños, pero ya son mujeres adultas que ya no tienen el carácter ni la fuerza cómo empezar a orientar de manera pedagógica, familiar, a un joven que viene estando sin el acompañamiento paternal o maternal, es decir, que se vuelve complejo de las nuevas generaciones que pueden suceder. Es por ello que nosotros trabajamos con los jóvenes y niños para que por lo menos empiecen a tener como un equilibrio y que sean resilientes frente a estas situaciones. ¿Qué pasa con la fuga de cerebros? O sea, jóvenes talentosos que salen a estudiar en el extranjero o fuera de su pueblo, y ellos regresan para aportar a la comunidad, para ofrecer talleres o mentorías. ¿Cuál es la situación? Bueno, en este momento estamos tratando de trabajar precisamente que nuestros talentos, nuestras capacidades de las personas que en un momento dado emigraron hacia las grandes ciudades o para otros países se den de cuenta que nos deben de... Retribuir. Sí, reintegrar eso, ¿cierto? Sí, retribuir. Entonces estamos trabajando dentro de ese proyecto y por eso trabajamos dentro de un proyecto que llama El Territorio Nos Une por nuestra ancestralidad, por nuestra gente, y que la gente que ha salido empiece a aportar desde sus saberes a los que estamos dentro del territorio y compartimos esos saberes, porque hoy Urabá Turbo tiene mucha gente en el exterior y desde allá por estos medios nos estamos compartiendo saberes y es muy interesante y eso motiva a nuestros habitantes acá que ya no es necesario para superarse, para salir, salir, sino que se puede hacer dentro del mismo territorio. Exacto. Y además de que eso les da a ellos la motivación de saber que gente de su propio pueblo ha llegado a posiciones reconocidas y de impacto, ¿verdad? Porque lo que nosotros estamos buscando como agentes de cambio es el impacto, no la popularidad, sino que los conocimientos sirvan para que las bases también puedan tener acceso y oportunidades. Don Nicolás, estamos llegando al final de nuestra conversación y nos encantaría que nos diese un mensaje con relación a la inclusión, la diversidad, porque también cuando hablamos de inclusión hay varios sectores de la sociedad con capacidades especiales que hay que tomarlos en cuenta para que la comunidad sea completa. Antes de su cierre, cuéntanos un poco cuál es la situación de las personas con capacidades especiales. Bueno, en esa parte tenemos que hacer muchos esfuerzos netamente comunitarios para esa inclusión porque faltan muchas herramientas, tenemos muchas necesidades, se está levantando un censo real por ejemplo dentro de la localidad, quiénes son esas personas, dónde están, porque muchas veces la familia no sienten el apoyo y no expresan que dentro de la familia tienen estas personas así y que esas personas se pueden insertar dentro de la sociedad de manera normal. Sin embargo, venimos avanzando frente a eso y hoy encontramos personas que yo soy ejemplo de ello, que me incluí dentro de eso y hoy hacemos parte de una sociedad pues normal donde aquí se están haciendo eventos públicos acompañados por las autoridades locales y los líderes comunitarios donde se estimula y se les busca apoyo para que tengan su manera de expresarse libremente de acuerdo a sus potenciales también porque encontramos personas que tienen muchas capacidades que tienen muchas capacidades e iniciativas de negocios para superar esas dificultades y la sociedad poco a poco la está aceptando porque a veces no es tan fácil pero lo estamos logrando. Sí, es importante también mencionar que el tema de los problemas mentales caen en esa categoría, las personas creen que capacidades especiales tienen que ver solamente con movilidad física pero también tiene que ver con el tema emocional porque personas con depresión, ansiedad o cualquier otro tipo de diagnóstico mental entran en esa categoría porque no pueden funcionar de la manera que la mayoría de la gente lo hace. Entonces, con esto vamos a pedirle por favor, don Nicolás, que nos haga un cierre, que nos dé unas palabras de aliento con relación a la inclusión, la participación y la diversidad. Gracias. Hoy estamos en un tema que todos debemos de ser incluidos en todo, la diversidad, porque somos un mundo diverso, pero complejo, pero que somos uno solo. Hoy lo que queremos decir, hoy el territorio es uno solo. Las personas nos debemos de acompañar y brindar amor y dentro de eso está la inclusión, la participación y que nos debemos de arropar entre todos y ayudarnos. La solidaridad sobre todo. Y de esta manera nos vamos a arropar con este abrazo solidario, con este abrazo virtual que dice sí a la unidad y la diversidad. Muchísimas gracias, don Nicolás, por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias y su amor por la humanidad. Bendiciones y seguiremos en contacto. El territorio nos une. Así mero. Amén. Chao. Chao.